Célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Célebres son pobres, Célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. A ver, entremos en contexto de noticia. Ayer, de ahí a sus declaraciones, la asambleísta Bella Jiménez, y dice que ella no tiene absolutamente nada que ver, y que todo lo que se le acusa es completamente falso, que ella no ha hecho absolutamente nada, y lo dice de una manera bastante campante, con mucha convicción, licenciada González, que si usted le pone, usted le cree, si usted le escucha, usted le cree, y la vamos a escuchar, y la vamos a ver, pero sabe una cosa, yo no le creo absolutamente nada, yo no le creo absolutamente nada, y además, también tiene aires de venganza, diciendo que todos los periodistas, y que todas las personas que la han calumniado, porque de esa manera, es como ella tilda, lo que se dice ella, que todo es una mentira, pagarán las consecuencias, escúchelo bien, eso es lo que dijo la asambleísta Bella Jiménez. Periodistas, quiero agradecerles, por quererle llevar la información a todos los ciudadanos, mas sin embargo, de todas las denuncias, las supuestas denuncias que están en mi contra, la credibilidad está en yo poder dar la versión ante las autoridades judiciales, ya que estoy contratando a mi equipo jurídico para que me acompañe en este proceso, para poder defender mi derecho constitucional a la defensa. Señores, he pedido a la Fiscalía General que me dé fecha y hora para poder dar mi declaración libre y voluntaria, pero señores, escúchenme bien lo que les voy a decir, todo lo que se ha dicho en las redes sociales, en los periódicos, es mentira, una vil calumnia mentira. Señores, todas las personas que han manchado mi nombre, mi honra, van a tener que dar declaraciones y pagar ante la justicia. Perfecto, yo seré una de las primeras personas porque para mí usted, señora Jiménez, no hizo las cosas bien. Espero, espero que la justicia ecuatoriana de este país actúe bien y espero además que los otros legisladores no le cubran, no le cubran sus acciones. Espero, espero. Y a propósito, a propósito, hablando sobre otros legisladores, hablando sobre otras personas que también están en la Asamblea, Natalia Arias, asambleísta del miembro CAL, anunció las denuncias calificadas contra Bella Jiménez y dio su opinión sobre si debe o no seguir en el cargo durante la investigación como vicepresidenta del Legislativo. Escuchemos, escuchemos lo que dice Natalia Arias, el asambleísta. Efectivamente, el CAL tenía hoy la responsabilidad, conforme a la convocatoria, de conocer los tres documentos que habían sido puestos en conocimiento de la Asamblea, en la persona de la Presidenta. Se ha calificado la denuncia presentada por el asambleísta Jaramillo, la denuncia también presentada por la asambleísta de Sintonio y no se ha calificado, se informará al respecto también al asambleísta Villavicencio, el documento que presentó por cuanto no cumple ninguno de los requisitos. No es siquiera susceptible de enviar a completo. Ahora, con esto, las dos... Y yo espero, señor Arias, que usted no le tape, que usted no le tape, porque según las declaraciones de Jiménez, ella no tiene absolutamente nada que ver. No se sorprende usted que me esté escuchando, usted que me está viendo, si después de la señora Jiménez le echa toda la pelotita a su hijo, porque así son, igual que el alcalde, que no es alcalde, pero que sí es alcalde, pero que tal vez no sea alcalde, que le echó toda la pelotita a su hijo, pues yo no tengo nada que ver. Yo no tengo la culpa de lo que haga mi hijo, qué pena. Mire, yo no tengo la culpa de lo que haga mi hijo. No se le puede culpar a Pedro de lo que hace Juan. Pero el problema es que el hijo de este señor ya se fue a los de Estados Unidos. Nadie le iba a investigar absolutamente nada. Ese señor sigue en el poder. Se compraron más de... Yo no sé el número exacto de las pruebas chimbas que se compraron, pero se compraron un número altísimo de pruebas chimbas. No lo tengo aquí a mano. Pruebas chimbas que, que en verdad, pero por supuesto, pero por supuesto que recae en el pueblo. ¿Cuántas personas, por comprar esas pruebas chinas, chimbas que no sirven para nada, pensaron que no estaban con COVID y cuántas personas probablemente perdieron la vida por este tipo de acciones? Entonces, las acciones corruptas de nuestros gobernantes, evidentemente sí recaen en el pueblo. Evidentemente sí. Chita, ella dice que no, ella no ha hecho nada, no ha hecho nada y nada de eso quiere decir que no ha hecho nada de trabajo. Solo se han dedicado a robar, a hacer todo malo, pero que no ha hecho nada de trabajo. Ponle atención a eso, cargachito. Saludos. Mi brother, muchísimas gracias por su aporte, muchísimas gracias por su mensaje, todos son santos. Yo le dije al Virgilio... Tiene razón el pan aquí a esta hora, no han hecho nada. Yo le dije al Virgilio, Virgilio, si roban, roban bien, no se dejarán ver las cosas. Lo que han hecho es meter las patas. Eso es lo que han hecho. Y meter la mano también en el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente eso es lo que han hecho. A excepción de Villavicencio, que ha fiscalizado algo, algo. Sí, para mí Villavicencio es un asambleísta que vale la pena, de sobremanera, muchísimo. Hay gente que no le quiere, hay gente que no le quiere, me parece, el mejor asambleísta que puede tener este país. Y si fuera, y si fuera candidato a presidente, hoy por hoy, hoy por hoy, no sé lo que pase mañana, ¿no? Pero hoy por hoy yo le daría mi voto a Fernando Villavicencio. Yo, no sé ustedes, compañeros. Sí, también, sí, sí le diera el voto a Villavicencio. Sí. Ojalá siga así, ojalá las cosas no solo las saque a la luz del día y las abandone ahí. El licenciado Villavicencio tiene que seguir hasta el final. Hasta conseguir, pues, un juzgamiento a esas barbaries que hacen sus compañeros legisladores. El pueblo quiere hablar, el pueblo quiere hablar. Vamos con un mensaje emotivo ya para cambiar el tema. Por favor. Melchansiki, Melchansiki. ¿Qué es Melchansiki? Señor Melchans, que tenga un excelente día. Muchas bendiciones para usted y su familia, en su trabajo, en sus compañeros, cada uno de ellos. Gracias por mantenernos siempre informados, por decir las cosas como son, por tener ese gran valor. Como el padre de cáncer lo tuvo su papi. De mi parte, aunque sea atrasado, feliz cumpleaños. Y una vez más que Dios le llene de bendiciones. Fuerza, fe y pa'lante. Me dice una persona que le gusta cómo usted informa, cómo se mantiene. Lo sincero, honesto, fuerte que es. Y a la vez barcelonista. Le lo deseo a todos, bueno, mucho éxito. Feliz cumpleaños, pan, aunque sea atrasado. Y muchas bendiciones. Un excelente día para todos. Para todos, Diego. Mi brother querido, le mando un abrazo. Barón de Dios, mi supremo Kaiosama, mi super Saiyajin. Mi ninja, Hokage. Le mando un abrazo, le mando un saludo. Muchísimas gracias. El cariño es mutuo, mi brother. Bendiciones para toda su familia. Bendiciones. Muchísimas gracias. Y sin el pronto al cielo festejón. Miren la cara, licenciada González. Veanle la cara. Las están en Facebook. Si a duras penas uno puede abrir los ojillos. Mañana le manda la factura al HDP. Mañana le manda al hijo del pueblo la factura. HDP no fue uno. Fueron dos. HDP no más. HDP está bien. Hijo del pueblo. Ah, ya. El hijo del pueblo está bien. HDP. El hijo del pueblo en Dambulic. Fueron dos al mismo tiempo. Bueno, y a propósito de vías en mal estado, Juan Andrés, para continuar ya con la información, no solamente la vía que conduce a Guayaquil por el Cajas, la que va al oriente, están hechas pedazos o intransitables. Hay otra vía que ya mismo se vuelve intransitable. Buenos días, familia suprema. Escarchita, buenos días, doctor Gallegos. Hágame un favor, por favor. Quisiera saber a quién le compete, a qué empresa le compete la vía Cuenca-Girón-Pasaje, desde el tramo de San José de Zapata hasta Santa Isabel, esa vía parece solo para caballos. Por favor, que me ayuden con ese dato, porque los caritos ya se están dañando mucho, estoy trabajando por allá y la verdad ya están dañándose mucho, lo que son la suspensión y todo eso. Por favor. La vía giró un pasaje, por favor, ¿a quién corresponda? ¿A quién le corresponda? Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por favor, ¿a quién corresponda, licenciada González? Continuamos nosotros de inseguridad en este país, algo de absolutamente todos los días, y usted escúchelo bien, licenciada González, en Cotopaxi le robaron 10 lucas, 10 lucas a una funcionaria de una cooperativa. Así es, exactamente, cuando retornaba luego de retirar dinero de otra casa bancaria de la maná Cotopaxi, se le llevaron el bolso donde estaba el efectivo, estaban 10 mil dólares. Esto le robaron a esta persona en Cotopaxi. Tenemos aquí las imágenes. La señora se iba en motocicleta. Muy arriesgada también. Abogado, claro, se supone que uno debería tener la garantía de poder salir con un milagre de una bolsa en la mano. Pero ya sabemos que no. Exactamente. Eso quedó solo en ilusiones. De gallo capón. De perro flaco, como decía tu taita. En ilusiones de perro flaco. En ilusiones de perro flaco. Ahí lo podemos observar en el video. Vienen los malandros, motoshoros, motoshoros, y el motoshoro va directo. Dos cucharadas de calda, licenciada González, y de una a la presa. Directo al bolso. Nada de paros locos, nada de niña terrala ahora. Nada de este tipo de pendejadas, ni siquiera necesitó hablar. Y en cinco segundos, en diez segundos, le robó diez mil dólares. Tremendo chorazo. Sí, evidentemente este choro, hay un plus, tiene un arma de fuego en la mano. Claro. Tiene un arma de fuego en la mano. No es del licenciado pintado, porque utiliza el pantalón chicle. No es del licenciado pintado. El licenciado pintado estuvo aquí todo el día, así que la gente que no lo encame. Tremendo chorazo. Es del licenciado pintado, porque usa los pantalones chicles como el licenciado pintado. Pero no es él, no es él. Se trata de un asqueroso delincuente. Esto en Cotopaxi. Y sacó la señora 10 lucas de una cooperativa. Vino este asco, este engendro, y se le llevó toda su mochila. Aquí tenía todo el dinero, licenciada González. Este asco, este... Ya la tenía en chequeada. Ese sí es un auténtico HDP, pero este no es un hijo del pueblo, sino es de los otros HDP. De los hijos de los que ya sabemos. De los hijos de Tapu. Este hijo de Tapu le robó 10 mil dólares a una señora. Sí. A una señora. Y estaba acompañado. La señora estaba acompañada. El otro motoyoro le coge del pescuezo al, no sé, al novio, al amigo, al compañero. Pues para que me acompañes, para que me acompañes. Y no hace nada. Tranquila, mija, yo te cuido, no pasa nada, ¿sí? Primero sobre mi cadáver y después que te vengan a estar robando, ¿sí? Hasta que llega un hombre con un arma de fuego. Y abogado contra un arma de fuego, ni Superman se para. Nadie. Nadie. Y el hombre que le diga a usted, yo le cuido, mija, no pasa. A mí que me apunto con el arma de fuego, les voy dando hoy mismo un balazo. Con la misma arma de fuego. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Al menos yo. Sí. A mí me da huele. A mí nunca me ha pasado. Yo no sé cómo reaccionaría en el caso del señor, porque el señor muy pasivo, no sé. El señor está más asustado que la señora. Sí, la señora, sí, reacciona más que el señor. Medio que se para. Más guardaespaldas, mal acompañante se ha conseguido. Ya, hombre, sales todo rápido, sales todo. Ya, sales todo. Ya me cogieron a mí también. Ya después trabajas por eso. Pero contra un arma de fuego, que nadie se haga el varón. Que nadie se haga el varón. Yo también, si me encañaron en la cara, pues, mi hijo, siga nomás. Abogado, tenemos más información. El pueblo quiere hablar. Vamos con una buena noticia en medio de tantas malas noticias. ¿Sabe que Ecuador en algo sí es el segundo país del mundo? ¿En qué? ¿En qué? En vacunar a la población. Esa si quiere. Ecuador, segundo país del mundo en aplicar mayor cantidad de vacunas, pues, a su población. Así, si quieren, en algo. La anterior semana éramos el primero, pero bueno, eso es manejo. Sí, ahora estamos en el segundo lugar. Está bien. Del mundo. El primero de América, creo, ¿no? Sí. Está bien. Y claro, en hacer vacunación según su población. Y ojalá esto ya, pues, se refleje en reactivación de la economía, porque, señores, sí estamos fregados. Perfecto, vamos con recomendaciones importantes, tiempo de recomendaciones importantes. Así es, Teo Motors en movimiento. Compra tu carro con crédito directo en Teo Motors. Tenemos el que busca semi nuevos autos, su camión o camioneta. Ingresa a nuestras redes sociales y busca tu vehículo. Estamos en Cuenca, en la Avenida de las Américas y Cantón Pauté. Teo Motors, siempre en movimiento. En CB Cooperativa tenemos un crédito para ti y lo más importante, sin tanto papeleo. En Cuenca visita nuestras cuatro sucursales en sector del mercado doce de abril. Eloy Alfaro Diego Nala Trofeza. También estamos en el sector del Arenal, en el sector Plaza San Francisco y en el sector del estadio. ¿Necesitas un crédito rápido? Presenta tu solicitud en www.cbcooperativa.fin.es. También puedes visitarnos y formar parte de nuestros miles de socios junto a CB Cooperativa. Recuerda además que SBM Tax, asesoría legal, tributaria y además asesoría contable para tu empresa. Déjate guiar por los mejores, somos SBM Tax. Sos 81-8142. Hay Alfonso Borrero y Remillo Quezco Toral y también estamos en Guaraseo, en la Gran Colombia. Y nueve de octubre. Asesoría legal, asesoría tributaria y además asesoría contable. Somos SBM Tax. Siete con cuarenta y ocho minutos, abogado del pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Así es, acá una señora comerciante de la Mariano Cueva nos envía una queja. Bueno, es una acusación particular, muy grave contra un trabajador de la EMAC. Incluso nos manda la fotografía de este señor trabajador de la EMAC. Señora, no lo podemos afirmar, es lo que usted está diciendo, pero si se viene acá a los estudios de la 961 con su cédula, obviamente su nombre quedará en reserva, nosotros le damos paso a su denuncia, que es muy grave y muy particular, por cierto. Es por esa situación que no la podemos dar a conocer. Pero si usted se viene acá, le damos todo el tiempo del mundo para que usted haga su reclamo, su petición, su denuncia contra este funcionario de la EMAC. Perfecto, claro. Esa es una denuncia fuerte, tenemos que contar con su cédula de entidad. Lo dice la ley y está bien. Continuamos. Siete con cuarenta y nueve. A propósito, licenciada González, antes de seguir con más noticias, el licenciado Paz ya nos envía un mensaje. Dice, asambleísta Bruno Segovia pide investigar chats del asesor Peter Armijos, empleado de la oficina del legislador de Pachacútic, Darwin Pereira Chamba, en los que se habla en un WhatsApp sobre espacios de trabajo para la gente leal. Y eso es lo que dice exactamente licenciada González. Así es. Le escriben a Peter Armijos, que hay mi pana, yo te digo, el que nace, ojalá fuera así, como vos, con total sabiduría. Ja, ja, ja. Claro, paréntesis de aquí, nos están lamiendo un poco los genitales entre ellos. Esa es la verdad. No te olvides de mi puesto, dejarás alguito para mí. Sí, dejarás algo, dejarás algo. Así es. Luego dice... ¿Qué le responde este mijín? Si hay espacios para la gente leal, mi pana, tengo chance para unos 10 médicos, otras 20 personas al Ministerio del Trabajo, unos cuantos docentes y en la empresa eléctrica Perfil Bajo. Yo no sé, yo no sé si esta gente... Ojo, todavía falta aquí investigar y todo eso, ¿no? Porque ha de salir, no era yo, eran mis asesores, ellos se cogieron mi celular, porque ellos son malos. Yo no sé si esta gente, en verdad, no se conmueve con todo lo que pasó en este país y sigue pasando por la pandemia. Yo no sé, en verdad, si este tipo de gente no tiene miedo de lo que está sucediendo, de todo lo que se está investigando. Son cuatro meses, señores, cuatro meses, cuatro meses. Ese banco de la Asamblea ni siquiera estaba pedorreado por ellos mismos, ya están, pero ya, metidos en pendejas. Cuatro meses y ustedes ya están repartiendo el país como les da la gana. Tengo unos 10 médicos, tengo 20 y tengo la empresa eléctrica Perfil Bajo, que no les da... ¿Cuál será este Perfil Bajo? Los linieros que llaman. ¿Cuál será, abogado, este Perfil Bajo? Tengo otras 20 personas al Ministerio del Trabajo. ¡Va así, Juan! Yo no entiendo en verdad, yo no entiendo en verdad dónde vamos a parar. Pero es una cosa de absolutamente todos los días que empiezan a salir. Y bueno, en buena hora que empiezan a salir. En buena hora que empiezan a salir. Que se empiezan a investigar, que se dan a conocer. Esto no es algo nuevo, señores. No es algo nuevo. No es algo nuevo de la Asamblea. No es algo nuevo del Congreso, antes de la Asamblea del Congreso. No es algo nuevo de la política ecuatoriana. Estos se tapan entre ellos. Porque tienen códigos, ¿no? Tal cual una banda criminal. Tienen códigos. Y si la Asamblea está por los suelos. Porque la Asamblea no tiene aceptación de nadie. Yo estoy seguro que en estos días nadie va a tener confianza en esta Asamblea. Al menos yo ya no la tengo ya. Con gente como la Lonchera Robles. Como gente como la Guapa Jiménez. No. Como Rose Pig. ¿Qué se puede tener? Como este mijín. Como este mamarrachín. En la empresa, chica, Perfil Bajo. Oh, qué bestia de inteligente. No, pues que eres un hombresote. El orgásmico. Siete con cincuenta y dos. Siete con cincuenta y dos. Continuamos. Pueblo habla. El pueblo habla. Vamos con un mensaje de un amigo. Continúan las vías, pues, completamente destrozadas. ¿Qué se marchan, Siki? Buen día. La vía también que es de Sixi a Hualaquiza. En el sector del Churute. Toda la vía más claro. Está hecho un desastre. Parece la cama de mamasteras. Parece la cama de Ginger. La filistera. Más heavy todavía. Es de la dieciocho. Es de la dieciocho. Siete con cincuenta y tres. Siete con cincuenta y tres minutos. Continuamos. Nosotros tenemos más información. Aquí en esta radio. Así es. Y les contamos que ayer el conductor de un vehículo Chevrolet Vitara SZ estaba conduciendo ebrio donde arrastró a una motocicleta. Ciento treinta metros del accidente ocurrió en la calle del Batán y Edwin Zacoto. Tenemos aquí más información con Edita Ordóñez, agente de tránsito del EMOVP. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad sobre el accidente. Ya me identifico, agente civil de tránsito, Edita Ordóñez. Sí, al momento estamos con un choque lateral percundicular de un vehículo con una motocicleta. Donde hay una persona lesionada de sexo masculino, el conductor del vehículo se le realizó lo que es el examen de alcóteres marcando positivo. Asimismo, el vehículo posterior al impacto arrastra la motocicleta más o menos unos treinta, a ver, ciento treinta metros aproximadamente. ¿Solo la motocicleta? Sí, solo la motocicleta, ya que la persona en el momento del impacto se desplaza de la moto, solo la motocicleta sufre el arrastro. ¿Se confirma que el conductor del vehículo, ese Z, estaba ebrio? Sí, el examen de Arcotex marcó positivo. Cinco de la tarde de un miércoles, metiéndose los guaros, metiéndose la plutera, licenciada Rosales, que está todo bien. Ya no hay problema hasta ahí, yo no le veo el problema. El problema es cuando coges un carro, mijín. Coger un carro, usted probablemente ayer pudo haber matado a una persona, mijín. En buena hora, que no sucedió, mijín. Pero el carro ha hecho pedazos. El clamo a tu así que te ha hecho pedazos, el carro. Sí. Y a propósito. Siempre es así, ¿no? Siempre es así. Le cogen pluto, una biela, una cerveza se toma. Si por eso marca. Sí. Si por eso marcó. Si eres caserito, sí. Sin un casal, sino los amigos. Los longos de los amigos. A propósito de vehículos y accidentes con motocicletas, también acá tenemos, nos envían una denuncia. Escuchemos y veamos también el audio. Le molesta al señor conductor. Escuchemos el audio, abogado. Escuchemos el, así es el audio, y veamos también lo que el señor nos envía, pues, este video. Lo que le molesta al señor, y con razón, los señores van por una vía angosta y los dos sin casco. Podemos observar, es claro, para la gente que nos está viendo por el Facebook, ustedes lo pueden ver claramente. Dos mijines sin casco, para la gente que nos escucha por el FM, bajando en su moto, sin casco. Ese es el problema. Manejar, por favor, con precaución, con precaución. Te se cae sin casco, se le destapa la maceta a la licenciada González, el coco. Imposible sobrevivir a ese jugador. El coco hecho mermelada. Sí. Mermelada a la calle. Hecho marmoleado de mora, no. Pongas el casco, pongas el casco. Y el mijín que se pegó a los guaros. Brother, ya te toca pagar todas las consecuencias, gracias a Dios que no mataste a nadie, porque podías haberlo hecho. Eso, pegarse el guaro es delicioso, pegarse el guaro, aunque no debería decirlo, pero para mí está bien. Para mí está bien, tal vez para usted también. El problema es cuando maneja un vehículo. El problema es cuando pone en riesgo su vida y en riesgo la vida de los demás. Así que si usted se va a pegar a los guaros, estaciónese bien, pégese a los guaros. No maneje, no maneje, llámale a un pana, a una amiga, no sé yo, a tu novio, a tu novia, a tu novie, a que te dé manejando. O por último, llámanle a la propia autoridad, porque eso se puede hacer. Llamar a la propia autoridad para que por favor, oiga, dé manejando, ¿sabes qué? Que salí de la casa de mi novie, me pegué una biela, estoy mareado. Y le van a llevar, le van a llevar. El pueblo quiere hablar y el pueblo, el pueblo habla. Mi pana Juan Andrés, ¿cómo estás? Saludos y bendiciones, el Yovas, como siempre te saluda y un excelente día para todos. Chuta, brother, oye, yo entiendo, ¿cómo puede ser posible que los choros, oye, que bestias sepan qué persona o cuál persona está llevando dinero y... Chuta, oye, no, no, no sé si son adivinos o tienen poderes, como dices tú, pero, uuuh, Diosito. ¿De qué manera saben ellos que una persona está llevando dinero en sus bolsillos o en algún lado? Chuta, una lástima por la persona que le fueron robando el dinero a mi pana. Bendiciones para todos. El Yovas le mandamos un saludo, mi rey varón de Dios. Le mandamos un saludo, muchísimas gracias por ser parte de esta familia suprema. Los choros tienen poderes, son superpoderes, son superhéroes. Son superhéroes. Seguramente alguien les avisa jugando, eso ya está en la investigación, no podremos saber. De ley, el Yoro ya te sabe todo lo que va a suceder, todo lo que sucede. El Yoro es, el Yoro tiene superpoderes. El Yoro tiene superpoderes. ¿Qué dice mi pana Merchanziki? Señores del noticiero, buenos días. Saludos desde Nueva York. Mire, yo no sé hasta cuándo la gente no va a poder andar tranquila por las calles de la ciudad y del país. Hace tiempo pasó algo similar en la familia, que fueron a retirar un dinero de una agencia y cuando salieron los estaban esperando. Yo creo que la policía aquí lo primero que tendría que hacer es empezar a investigar con las cajeras y los guardias de seguridad, porque de qué manera más los ladrones pueden enterarse, qué persona lleva tanta cantidad de dinero y en dónde lo coloca. Por ese lado, las autoridades se duermen porque el primer sospechoso en ese caso es el cajero o el guardia de seguridad. Es todo, Merchanziki, mi pana, un feliz cumpleaños atrasado y espero que realmente sigas cumpliendo mucho más y sigas tu labor ocupado. Gracias, señores, un buen día. Muchísimas gracias, mi brother. Te mandamos un saludo, te mandamos un abrazo. Yo, la verdad, la mayor parte de guardias de seguridad que conozco son gente muy confiable, son gente muy chévere. Y de igual manera de cajeros. Pero los choros, ojo, que puede ser una posibilidad, también no lo descartemos por completo, puede ser una posibilidad. Pero el chorro es un HDP. El chorro tiene superpoderes. Y lamentablemente no tenemos ni la policía necesaria, ni las garantías necesarias para poder cubrir la seguridad de nosotros, el pueblo, de los ciudadanos. Los mijines de las asambleas, los mijines están preocupados en lo poco que tiene este país repartírselo entre ellos. Las autoridades, los gobiernos descentralizados, las autoridades de turno, están dedicados a otras cuestiones. Ya no llegamos a ciclovías, porque si no ya se ponen resentidos, se ponen brazos, pero son dedicados a otras cuestiones. Entonces, ¿quién garantiza? Porque ellos deberían garantizarlo. Ellos deberían garantizar. Y la policía, también la policía debe tener mayor... Pero, yo le digo una cosa. La policía, ¿qué puede hacer si le mete un pepo a un asqueroso delincuente y la policía está preso? Exactamente, la policía debe tener mayor libertad para hacer justicia, para defendernos. A los ciudadanos honestos. Es Carchaziqui, ¿qué más? Buenos días, mijín. Oye, respecto al tema del muchacho este que le disparó al policía, ya el policía salió libre. Disculpa que comente, pero hoy en la mañana escuchaba en las noticias de una televisión guayaquineña que daba la versión en familias y decía, ay, lo que pasa es que él es loquito, él es enfermito. Él ya entró a rehabilitación, pero no se recupera. Típico es que él no es nada, él es bueno, él es bien bueno. Sí, cuando no está haciendo nada, se va a dar de comer a las palomas. Yo sí le he visto, él es bien bueno. Si no, ya la droga. Pero, señora, lo que pasa es que este HDP intentó apuñalar a una mujer y también apuñalar a un policía. Pero es que esa droga, él es bien bueno. Y seguramente son sus familiares, ¿no? Claro. Porque ese es el problema, ahí podemos ver la cara del asco. Eh, me da un cuchillazo, ya no tengo preparo, ni problema. Y el policía le metió sus buenos pepasos, el policía se fue preso, gracias a Dios, en buena hora que la policía la respaldó y este rato el hombre se encuentra sirviendo a su país. Sirviendo a su país. Y no les tenga miedo, policía. Lamentablemente las leyes de este país, si no cambian, va a ser un trabajo muy difícil. Y una cosa de todos los días, ver a los policías encerrados en las cárceles, por lo menos, no uno o dos días, pero va a ser cosa de todos los días. Porque no cambian las leyes de este país. Nos vamos al corte comercial, ya regresamos, licenciada González, ¿quiénes somos? Somos la voz de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado, le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolon calcaño, nervio siático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la Avenida Diez de Agosto y Pichincha, en la esquina del Edificio Amarillo. Contactos al WhatsApp 099-506-6976. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. Todo lo que buscas para el regreso a clases está en Monay Shopping. Full tecnología. Full deportivo. Full a la moda. Full estudio. Tu lista completa. Y por cada veinte dólares en compras, participa y gana diez smartphones TCL. Para estar siempre conectado y comunicado. Monay Shopping. Disfruta comprar todo para el regreso a clases. Contamos con estrictas normas de bioseguridad para proteger tu salud y la de tu familia. Monay Shopping para disfrutar. Es hora de que tú y tu camión tengan al mejor aliado. Continental. Resistencia, fuerza y duración que garantizan múltiples recauches. Disminulen el costo por kilómetro recorrido. Son más seguras y ahorran combustible. Contamos con la cadena de tecnicentros camioneros más grande del centro sur del país. Con la garantía y respaldo de TEDASA. Que tu próximo cambio de llantas sea Continental. Y recibes quince puntos de revisión gratis. Consulta por nuestras soluciones para flotas. Continental te espera en TEDASA. En Cuenca siempre hay un TEDASA cerca de ti. En Gualaseo, Avenida Jaime Rol dos diez quince y Manuel Moreno. Comprar en el extranjero con Alia es posible. Así es. Con tu tarjeta Alia puedes comprar en Estados Unidos en tus tiendas favoritas a través de Tienda Mía e eShopEx. Y llegarán a la puerta de tu casa. Además, recuerda que tus compras en la categoría cuatro por cuatro ya no pagan los cuarenta y dos dólares de impuestos. Con tus tarjetas Alia, hoy lo puedes todo. Muy pronto, usted vivirá el lago súper de la vida. El próximo tres de septiembre inauguramos el nuevo Super Maxi Chayuabamba en la Panamericana Norte. Súper cómodo, súper fresco, súper cerca. Super Maxi, el placer de comprar. Estar contigo es cuidarte. Y en COPERCO cumplimos con todas las normas de bioseguridad, con áreas sanitizadas y seguras, personal cien por ciento vacunado. Y ahora pensando en tu comodidad, a partir del uno de septiembre, regresamos a los horarios de atención habituales en nuestras treinta y un agencias a nivel nacional. COPERCO, contigo siempre. COPERCO está contigo siempre. Un espacio publicitario. Un espacio publicitario. 8.6 minutos, 8.6 minutos, regresamos. Somos la voz de la ciudad. El pueblo quiere hablar y el pueblo habla. Escarcha, escarcha. No entiendo. Pero eso querían. Eso querían ustedes. Ahí está. ¿Cuál es el susto? Si por eso votaron ustedes. Aunque tú digas que habías votado duro. Pero es lo mismo. Esos los que están ahí ganó Pachacuti. Sí, la mayoría, pero sí. Como decía el que está en Bélgica. Esos son puros indígenas. Disfrazados de indígenas. No son porque ellos no representan al verdadero pueblo. Ahí está. Ya ves. Tenía la razón, hermano. Ahí está. Ahí está. Eso querían. Ahora aguántense. El pueblo está peor ahora que antes. Y vamos más con este otro chueco. 8.7 minutos. Muchísimas gracias por su comentario. Aquí nadie tiene la razón completa. Nadie. Nadie. Cada comentario es válido. Por completo. Por completo. Muchísimas gracias, mi brother. No opinamos igual. No opinamos igual. Pero qué bacán poder compartir tu comentario. Porque hay gente que sí piensa como tú. Y es muy respetable. Pero hay una cuestión. Nadie quería estar como estamos. Nadie quería. Y ustedes dirán, no, pero es que sí querían. Porque votaron por... Yo voté nulo. Pero bueno, por encima de todo. Por encima de todo. Estas últimas elecciones y la mayor parte de elecciones de este país son obligadas a votar por gente que no se quiere. Por gente que no te representa. Pero... ¿A dónde más? No tenemos a dónde más ir. Estas últimas elecciones siempre lo he dicho. El lunes, el lunes 12 de abril cuando pasaron las elecciones, cuando ya sabían los resultados. Yo estaba triste porque ganó Lazo y estaba feliz porque perdió Arauz. Porque con mucho respeto a la gente no presente, pero era el hambre contra las ganas de comer. Parece que nos fuimos con las ganas de comer. Parece. Parece. Pero en verdad no es democracia. Se trata de tildar como democracia algo que no lo es. Empezando en que este pueblo no tiene el dinero suficiente para que la gente sea educada. Porque cuando la gente sea educada, cuando salgamos de la oscuridad, de no ser educados, yo no lo llamo ignorancia. Lo llamo la falta de educación de este país. Cuando salgamos de esa falta de no tener educación, cuando seamos un pueblo más educado, porque siempre se puede ser más educado, vamos a tener en verdad, en verdad buenos gobernantes. En verdad buenos mandantes, en verdad buenas autoridades. Entonces no es democracia. Lo tildan como democracia. Pero no lo es. No lo es en verdad. No es democracia que tengas que decidir entre un mijín que lo único que ha hecho es vivir del Estado, como lo es Arauz, que toda la vida se le ha pagado todo. Que ese mijín no sabe lo que es trabajar si no es en el Estado. Que su tío tiene una petrolera. O el otro lado tienes un banquero. A un banquero. Que pudo haber ayudado en la pandemia más de lo que supuestamente ayudó. Entonces no existe democracia. Nada más quedan en palabras. En verdad en la práctica no existe. Abogado, el pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta. Y el pueblo habla. Merchan Siki, el pana que dice que los cajeros y los guardias también son cómplices. O pueden ser cómplices. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo la cajera puede avisar al ladrón que la persona va a robar si no pueden ni siquiera manipular un teléfono dentro del área de trabajo? Inclusive los guardias. El ladrón ya sabe. El ladrón ya tiene gente mirando. El ladrón ya tiene a sus secuaces por los lados para que puedan echarle una mano. No se manejan solos. Se manejan con más gente que les están mirando por los lados y ellos solamente atacan. Completamente cierto, abogado. Buen comentario. Menos yo que todos los días voy a los bancos. Jamás he visto a una cajera, a un guardia de los bancos manipular un celular. Jamás de los jamases. Lo que sí, quienes estamos, yo digo, me incluyo quienes estamos en la fila para hacer un depósito, un retiro, sí manipulamos el celular. Puede estar por ahí el cómplice del ladrón tapiñado enviando el mensaje a alguien que está afuera. Yo creo que por ese lado va. Es un hecho. Usted recuerde que el ladrón invierte. El ladrón invierte su tiempo, el ladrón no trabaja solo. El ladrón tiene campan... Donde hay un ladrón hay una campanilla. Usted siempre va a pasar eso. Siempre va a pasar eso. Siempre. Donde hay ladrón hay campanilla. Eso sucede pero toda la vida. Ya, ven nomás ahorita a este pendejo vos también. Ya está aquí la señora. Justo este rato va a salir. Y claro, están a la vuelta. Hay ladrón, hay campanilla. Quiero mandar un saludo a Andrés, que está cumpliendo 17 años. Su mamá Alexandra Carpio lo ama. Lo ama Andrés. Feliz cumpleaños. Usted también es Virga. Digo, Virgo. Virgo también es Virga. Virgo. Usted también es Virga. No, señor, usted también es Virgo. No sea un mal hablado. Tengo otro cumpleañero. Un nacido oyente. Jamás se pierde, dice el noticiero de la mañana y de la tarde. Él está en Estados Unidos, el señor Martín Sedeño está en Písquil, de parte de su esposa Soraya y de sus hijos. Un feliz cumpleaños para usted, amigo Martín Sedeño, nuestro asiduo oyente. Él allá en Písquil, su esposa también nos escucha acá, la señora Soraya. Sus hijos también, saludos. Un feliz cumpleaños a Martín Sedeño, haciendo patria en tierras lejanas. Muchísimas gracias, Martín Sedeño. Muchísimas gracias por ser parte de esa familia suprema. Que las cumplas feliz, mi ayatola del rock. Continuamos con más información, licenciada González. Así es, y les contamos que el Coen Nacional resolvió el día de ayer aprobar la solicitud de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en sus competencias para contar con el 30% sugerido de aforo para el partido de eliminatorias. Se empezará entonces la planificación operativa del evento para garantizar las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Estúpida y sensual selección ecuatoriana de fútbol, te odio, te odio. ¿Por qué siempre que escuchas esa canción me da ganas de llorar y apoyar a la selección? Te odio. Maldita y sensual Robert Arboleda, te odio. Maldita y sensual. La plenaria del Coen Nacional, por unanimidad de sus miembros plenos, aprobó la solicitud presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el marco de las competencias de las instituciones nacionales que conforman el Coen Nacional. No se aceptó el pedido del 35%, sino un aforo sugerido del 30%. Quiero indicarles también que se ha aprobado la conformación de una comisión de seguimiento y de control que evaluará el cumplimiento del protocolo en este partido del 2 de septiembre. De así hacerlo, se ratificará el permiso del 5 de septiembre. Caso contrario, dicho permiso será retirado. Es un momento importante para una actividad que es sensible y de connotación para el país. Por lo tanto, hemos asumido responsabilidades grandes. Aquí tenemos que asumir este reto, el Coen Nacional, el Coen Cantonal, pero sobre todo la ciudadanía. Que todo salga en marco de la bioseguridad. Inmediatamente se iniciarán las planificaciones operativas con todas las instituciones de control que pertenecen al Coen Nacional en coordinación también con el municipio metropolitano de Quito, a quienes solicitamos también dar el apoyo que el Coen Nacional lo ha dado en estos momentos. Buenas noticias para el fútbol ecuatoriano. Sin embargo, este reto lo tenemos que cumplir siempre pensando en que seguimos de una crisis sanitaria y tenemos que cuidar. Estúpida, asquerosa, pero sensual selección ecuatoriana. Ojalá haga algo, pero... Sí va a ser, licenciada. Sí va a ser, ya, estúpida y sensual. Porque yo no sé por qué cuando escucho esa canción el corazón late diferente, yo no sé, yo no sé. Y le da ganas de llorar al escarcho. Me da ganas de cantar los goles de la selección, me da ganas de ver un partido. Estúpida y sensual selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te amo? Ocho con quince minutos, continuamos, el pueblo quiere hablar. Así es, le están preguntando, compañeros, sobre la primera dosis de la vacuna, si ya están. Bueno, se había dicho que durante todo este mes no iban a aplicar, pero hubo un cambio de planes, le están aplicando. Doménica, tenemos la información. Así es, tenemos de aquí el comunicado del Ministerio de Salud Pública. La Coordinación Zonal Seis de Salud informa a las personas de dieciocho a sesenta años que hasta el momento no han recibido la vacuna contra la COVID-19. Desde el martes veinticuatro de agosto, desde este martes, se aplicará el biológico cancino en la ciudad de Cuenca. A partir de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, se administrará el biológico unidosis únicamente en los siguientes centros de vacunación. En el Coliseo Bicentenario de la UDA, en la Avenida Ricardo Durán, detrás del Colegio Borja y en el Políforo de la Universidad Católica de Cuenca, en la Avenida de las Américas. Así que la gente que aún no se ha vacunado puede acudir a estos centros para que les vacunen con la vacuna cancino. Y esa es una sola, esa es una sola, esa no necesita segunda dosis. Una sola, una sola dolor, una sola dolor. Antes de irnos con el pueblo... Un solo dolor ya, si no de luego ya me reclaman acá, dile a ese escarcha que... Tal y cual, ese tal y cual... Que no se dice una sola dolor, se dice un solo dolor. Una sola dolor. Una sola dosis. Una sola dosis. Por aquí tenemos, quiero mandar un saludo, quiero mandar un saludo a Diego Picón, de parte de su esposa Livia Andrade, que dice yo le amo. Muchísimas gracias por 15 años de estar en mi vida. Muchísimas gracias, feliz empresario. También, también quiero mandar un saludo a Inulti, a Rosita Collago. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia suprema. Y también, sin duda, quiero mandar un saludo a Joseito, John Antony Jiménez, también. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia. En el zig zig, Joan Abrito también, Joanita Abrito, azul parlante con la 961. Joan Abrito en el zig zig. Hola, mi escarchita, feliz cumpleaños. Le deseo lo mejor, lo mejor para usted. Que Dios me lo bendiga inmensamente. Que siga cumpliendo muchos años más. Y que cada día se está poniendo más, pero más precioso. Que siga así, como sigue hasta ese momento, como siempre, con su humildad por delante. Que Diosito me lo bendiga. Siga así, como era su finado padre. Así, tal y cual, como era él. Le felicito por haber cumplido un año más. Que Dios me lo bendiga y le envío un beso inmenso, inmenso, inmenso. Feliz cumpleaños de amor prohibido. Muchísimas gracias, Dios te pague por el cariño, Dios te pague por el cariño. Qué bacán, qué bacán. Muchísimas gracias, en verdad. Dios te pague, Dios te pague, Dios te pegue. Ocho con diecisiete, ocho con diecisiete, tiempo para recomendaciones importantes. Así es, recuerda que se viene un examen para ingresar a la U. No te quedes fuera, anda al Centro de Estudios Galileo Galilei y asegura tu ingreso a la universidad. Solo en Galileo Galilei te decimos cómo hacerlo. Estamos ubicados en la Avenida del Estadio y Roberto Crespo. También estamos en la agencia de Totoracocha en la Avenida Llanaurco y UNEDELAZOE. Puedes comunicarte al cuarenta treinta y nueve ciento sesenta y ocho. Recuerda que también tenemos robótica para niños, inglés, matemáticas y todo lo que necesites. En nivelación para tu hijo, porque con Galileo Galilei aprendes de ley. Si no has culminado tus estudios, el Colegio Fiscal Gratuito Nocturno San Francisco te invita a matricularte para el periodo dos mil veintiuno, dos mil veintidós. En el sistema regular te ofrecemos básica superior, técnico en informática, en comercialización y ventas. En el sistema intensivo te ofrecemos básica superior, bachillerato, gradúate en quince meses. Estamos ubicados en las calles Tarki diez sesenta y tres y Lamar. Contáctanos al teléfono ocho cuarenta y nueve ocho ciento siete. Atención de ocho de la mañana a seis de la tarde. Ocho con dieciocho minutos. Recuerda que la doctora Michelle Pacheco te atiende en el trescientos veintinueve en el Monte Sinaí. Alta especialidad en oftalmología por parte de la doctora Michelle Pacheco. Especialidad en cirugía refractiva, cirugía de córnea y además en todas las enfermedades externas visuales. Por favor, no pierda su vista, vaya donde un especialista. La doctora Michelle Pacheco, consultorio trecientos veintinueve, hospital Monte Sinaí. Ocho con diecinueve minutos. Ocho con diecinueve. El pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Tengo un servicio social. Bueno, el señor perdió sus documentos, no por descuidado, sino porque los malditos batracios se lo robaron la mochila. Para variar. Buenos días, buenos días. Buenos días. Disculpen, no sé si me puedo ayudar con un servicio social. Pasa que en las calles Zimbabura y El Batán, ayer a las seis de la tarde, se obtenen mis documentos, una mochila. Bueno, con mis papeles, mi cédula, mi licencia, papel de votación, carnet de vacunación, tarjetas. Mi nombre es Milton Guambaña. Tal vez si me puede ayudar, tal vez alguien que vive por el sector, por esas calles, de repente encontró, de repente votado ahí, porque ya sabe que los ladrones revisan más del dinero, cosas de importancia. Hay veces los documentos saben dejar votando por ahí. Y no sé si me puedan ayudar con este servicio social. Muchas gracias, Radio El Seguro. Muchas gracias. Noticias de inseguridad, qué pena. De una vez otro servicio social. Me dice, por favor, soy Jorge Castor Lajimbo. Busco trabajo en lo que sea. Por favor, ayúdenme. Alguien que quiera darme trabajo, llámenme al teléfono 099-003-7701. Repito, 009-003-7701. El señor Jorge Castor Lajimbo necesita trabajar de urgencia en lo que sea. Continuamos. Nosotros quiero enviar un saludo a Daniel Niola y también a Cumita Rodríguez. La inseguridad en este país es algo de todos los días. Licenciada González, amordazaron a un chofer de taxi. Sucedió en Guayaquil, estoy en lo correcto. Así es, les contamos que en el sur de Guayaquil encontraron a un taxista informal quien fue secuestrado. Lo golpearon y lo embalaron por más de seis horas. Lo mantuvieron en una casa en la Isla Trinitaria. Tenemos aquí las imágenes. Y lo podemos observar, licenciada González, embalado al hombre. Embalado, completamente. Tal cual para enviarlo por servientrega, tal cual como en las películas, sí. Parece, da chiste, ¿no? Pero la situación es tremenda. Seis horas amordazado, seis horas embalado, todo por robarle. Estas son las noticias lamentables de inseguridad. De inseguridad, licenciada González, embalado al hombre. La zona ocho es terrible, Juan Andrés, no para la delincuencia. La zona ocho es una zona terrible, es una zona terrible, es una zona en conflicto, es una zona en conflicto de bandas, de bandas criminales, es una cosa de locos. Señor presidente Lazo, ¿a usted sí se le está yendo la inseguridad de este país? Y la vacunación está muy bien. Yo creo que por eso la gente se queda chata y yo no lo dudo, y yo lo felicito, y bacán, y chévere, y todo lo demás. Pero la inseguridad en este país es una cosa de locos. Así es, Juan Andrés, y también tenemos aquí un video de lo que sucedería en Quito cuando se llevan un Volkswagen Golf de placa PRY701 de la Wimper y Orellana. El ladrón pacientemente esperó que el semáforo cambie para poder salir. Ya no tienen miedo a nada y tampoco tienen apuro, al parecer. El choro esperó el semáforo rojo, esperó, se parqueó más allá, se fumó, se prendió un tabaco, se armó un tabaco de esos de risa. El choro es pilas. El choro es para esos pilas. Aquí sabemos que se está llevando el vehículo por las cámaras. Y el común de los mortales que está por allí, pues nadie se da cuenta. No, pues, el man se para más allá. Esa es la sabiduría del choro. Esa es la sabiduría del choro. Se para más allá, conecta el Bluetooth, pone la canción que el man quiere. Sí. ¿Y eso? Ya, se acabó, no ha pasado nada. Probablemente ya el dueño de este vehículo esté haciendo las denuncias en fiscalía. Le dirán, tiene que esperar unas horas para que la policía pueda hacer su trabajo. Y anda a encontrar el carro desmantelado. Si es que encuentra. En el mejor de los casos. En lo peor no encuentra nadie. En el mejor de los casos. Que así funciona. Lamentable. Seis con veintitrés. Ocho con veintitrés. Buenos días de parte de Sodavar el Monito. Les deseo éxitos y suerte a todos los aspirantes que van a dar la prueba de ingreso a la universidad. Dios y la Virgen les ayude. Díseles de mucha sabiduría. Chicos, sí se puede. Que es del día de hoy, así es. Desde hoy. Por supuesto que sí se puede. Por supuesto que sí se puede. Y si no se puede, ¿se podrá el siguiente examen? Sí. Nada de tener miedo, nada. No te dejarás a coquinar, brother. Yo pasé por lo mismo. Yo no entré. No entré en mi primer examen. No lo pude dar. Tuve que camellar. Las situaciones no eran las mejores. Había que trabajar, había que comer. Cada vez se pone más difícil. En mi tiempo era fácil. En mi tiempo yo tenía compañeros que se iban un año a una carrera, el otro. Habían chicos que probaban en todas las carreras. Claro. En ese tiempo era fácil. En ese tiempo era más fácil. En verdad que sí. Pero, brother, tú puedes hacerlo. Y si no lo haces, lo harás. No dejes que nadie te acoquine. Eres un bestia, eres un bruto, no vales para nada. No, no, brother, no. Por ahí no tuvo que ser. Pero usted tenga confianza en usted mismo, varón de Dios, que sí puede hacerlo. Que sí puede hacerlo. Muchachos, que viva la Santa. ¡Que viva la Santa! ¡Que viva! 26 de agosto saludamos a Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresita. Bacán. Santa Teresita. Santa Teresa de Jesús, claro. Santa Teresa, todas las Teresas. Saludos a ustedes. ¡Feliz día! Le mandamos un saludo a Teresita Maturte. Teresita Moscoso, también a Cumita Rodríguez, que no es su santo, pero le mandamos un saludo igual. Y a todas las Teresitas. Sí. Les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo. A mi tía, a mi tía Teresa, también Teresa Cordero, le mandamos un abrazo. Un saludo desde la cabina suprema. Es su santo. Es su santo bajo, licenciada González. Un bolón. De esos con seco de carne, de esos con seco de hígado. Más lujoso todavía. Ocho. Sí, estoy bien, ocho con veinticin. Estoy bien. Está bien. Se cruzan los cables. Bueno, por acá un señor guardia de seguridad se siente aludido y nos pide que pasemos su mensaje. Por supuesto, amigo. Y a propósito, un saludo ayer al señor guardia de seguridad. No lo vamos a decir de qué banco, creo que. ¡Almano! Sí. Nos conoce muchísimo. Sí, a los dos. Almano. Le mando un abrazo, mano. Así es. También, yo no había sabido, el señor guardia de seguridad ayer, a propósito, mandó un agradecimiento muy especial para tu señor padre, Juan Andrés. Me dice, en una Navidad, el finado Fabián Merchan nos dio dos pavos para que nos sortemos de entre los guardias. Yo no sabía ese acto humanitario de parte de Fabián. Lo ha sabido hacer así en chico. Pero ahora lo vamos a hacer de nuevo. Sí, y saludos al amigo acá en la Remigio Crespo, guardia de seguridad del banco. Saludos. No le pregunté el nombre. Y a propósito, aquí un señor guardia de seguridad también quiere hacernos escuchar su voz. ¿Qué va, Merchan Chiqui? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El comentario que está diciendo el pana que tiene que averiguar a los guardias de seguridad, a las cajeras, porque nosotros somos sospechosos de robo. Pero déjenme decirles, por favor, que nosotros, guardia de seguridad, no tenemos ni siquiera contacto en la caja. Nosotros no tenemos, ni siquiera estamos atentos a lo que están cobrando, depostando, no sé. Nosotros estamos pendientes en la parte de afuera, en la puerta. Estamos pendientes en el corredor, en la parte de espera, para que nadie esté con celulares. Los únicos que tienen contacto y saben cuánto entregan al cliente son los cajeros. Así que, por favor, me gustaría que a esas personas que creen que los guardias de seguridad somos los delincuentes, que se midan las palabras. Nosotros somos las personas responsables, que damos seguridad al pueblo, a los ciudadanos, por una miseria de sueldo. Nosotros trabajamos doce horas y nosotros no estamos para estarnos vendiendo por los cuatro dólares. No estamos. Así que, por favor, me gustaría que a este tipo, al que mandó un mensaje diciendo que sí, que hay que averiguar los guardias de seguridad, que se midan las palabras. Porque sí, no sabe la realidad de nosotros, los guardias de seguridad, que no se meta a hablar. Los únicos que tienen contacto en esto son los y las cajeras. Ya, y hay mucha gente que está en la parte afuera del banco, esperando, vigilando. Pero nosotros no tenemos ya nada que ver en eso. A nosotros nos pagan es por proteger y cuidar dentro del banco. Fuera del banco, eso a nosotros no nos compete. Eso es de la Policía Nacional, de la Guardia Ciudadana. Pero nosotros, como guardias de seguridad internos de un banco, nosotros no estamos para estar protegiendo a la gente que está fuera del banco. Nosotros protegemos a lo que está dentro del banco. Así que, por favor, me gustaría que ese tipo se rectifique. Muchísimas gracias por su comentario, muchísimas gracias por su comentario. Yo tengo mucho respeto por los guardias de seguridad. La mayor parte de guardias de seguridad ni siquiera tienen seguro, licenciada González. Les he dicho muchísimo. Con eso les digo muchísimo. 8.29, tenemos el último bloque de recomendaciones. Así es, recuerda que con Hernán Maldonado Servicio Automotriz, dice veinte minutos, solo veinte minutos, recibe un informe completo de tu vehículo, un informe preco en coaire, un informe precompra. Contamos con esta moderna línea de inspección vehicular. Encuéntanos de la Luis Pauta y Vega Muñoz, llámanos al 099-985-915-985-915. Porque con Hernán Maldonado Servicio Automotriz, tu nave sale chúa porque sale chúa. Abre tu cuenta de ahorros y solicita ya la tarjeta de crédito. Jeb accede a todos los beneficios que te brinda tarjetas de crédito. Jeb Visa Mastercard, de la gente para la gente. 8.29, nos vamos, nos retiramos a todos los manes que van a dar el examen este transformar. Brother, si puedes hacerlo. Confiado, brother. Confiado que sí se puede. Tienes todas las neuronas necesarias. No tengas miedo, nada de nerviolín. Nos vamos, nos retiramos, los dejamos. Con James Halfway, Metallica, Rob Trujillo, Kirk Hammett. Esto se llama Whisky in the Jar. Aquí estuvo el tercero de la dinastía Siki.